Comenzamos, somos Herencia Potosina Para cantar el corrido, tengan todos su atención Voy a contarles un poco, lo que es Samuel Samarro Desde Atlanta hasta San Luis, siempre viajando en avión Orgulloso de él está, la familia Samarro En los Estados Unidos, lo quieren localizar Búsquenlo en bailes pasivos, donde baila a disfrutar Y si no lo encuentran en baile, búsquenlo donde haya música Su negocio son la radio, que se lo han de imaginar En Atlanta hay otras partes, siempre las has de escuchar Son sus hijos tan cabales, de mucha resilusión Dice Samuel muy sonriente, yo se lo agradezco a Dios Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Ciudad del maíz querido, su pueblito terrenal Por ahí les entregamos mis amigos que gustan y llaman los corridos El corrido de Samuel Samarro Gracias, continuamos con más música Aquí les entregamos otra de las grandes Se llama El Palomito Suéltala compadre, dice El Palomito El Palomito El Palomito Gracias.